Y el día de ayer el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, ya presentó la convocatoria para becas y también para estímulos de estudiantes. Vamos a ver la nota. El gobernador Herubiel Ávila Villegas presentó las convocatorias para que los alumnos mexiquenses participen para obtener una laptop, becas para estudiar en el extranjero, así como apoyos económicos a los integrantes de las escoltas escolares, donde destacó que el sector educativo ha sido la apuesta de su gobierno y por ello desde el inicio se han llevado a cabo las acciones por la educación, como es la entrega de más de 760 mil becas y estímulos en diferentes modalidades durante los tres años de su administración. Estos programas como hemos referido en diferentes actos educativos pretenden fomentar una sana competencia entre los alumnos del Estado de México que estén buscando siempre ser los mejores, que estén viendo la forma de ganarse el 10, el 9, que cuando saquen un 8 pues digan me fue mal. ¿Por qué? Porque cuando a un joven, a un niño le transmitimos esa forma de pensar en grande, de estudiar en grande, de lograr en grande, desde pequeños, que crezcan con esa cultura, con esa filosofía, con esa ideología, yo estoy cierto y serán los años los que en su caso me den o no la razón. Pero esto es cierto que el día de mañana estas niñas, estos niños, estos jóvenes van a ser los mejores. Eruviel Ávila indicó que otorgar diferentes tipos de becas y laptops a estudiantes mexiquenses tiene como finalidad crear una sana competencia entre los alumnos, con la finalidad de que mejoren su desempeño académico, acción que dijo, ha traído como resultado bajar los niveles de reprobación al pasar del 2.1% al 0.3% en primaria, de 16.5% a 9.3% en secundaria y de 32.9% a 29.6% en media superior. Esto en comparación del ciclo escolar 2011-2012 con el 2013-2014. El gobernador mexiquense señaló que en esta ocasión los alumnos que reciban estos beneficios tendrán que participar en algunos proyectos como ser promotores de la convivencia armónica en las instituciones educativas, impartir cursos en sus comunidades sobre el uso y manejo de tecnologías de la información y comunicación para abatir la brecha digital, entre otros. Los interesados podrán conocer las convocatorias en las páginas de internet www.edomex.gov.mx-educación. En serio Noticias, Claudia Trujillo.